en tu condición, en tu condición que no sabemos qué mismo pasa con tu orientación porque no estás definido tú jamás, perdóname terminar, es respeto, yo estoy hablando con palabras de respeto estoy pensando, tú escúchame, tú que no sabemos qué mismo es ya no sé por qué el nombre chiquilín me da tanta risa dale chiquilín, dale chiquilín, dale chiquilín, dale chiquilín, dale chiquilín, dale chiquilín, dale chiquilín ahí me sacan un dembow pero honestamente yo he expresado anteriormente una opinión la cual sostengo desde hace mucho tiempo y es que nadie tiene el derecho de exponer a una persona ni mucho menos sacarla del closet nadie puede, nadie debe entonces, considero yo que hay cosas que son propias de mi intimidad de qué color es el mueble de tu casa, a mí no me importa a mí me importa lo que tú hagas aquí y ahora las acciones que tú cometas hacia otras personas son las que considero yo debería ser relevante quién se sienta en el mueble de tu casa o de qué color es qué tela guarda, no me importa entonces hay cosas que son propias de mi intimidad, que son propias de lo que yo soy como persona fuera de las cámaras, fuera de la gente la cual sólo compete a mí y a quienes hacen parte de mi vida entonces, esto se me hace demasiado desagradable es una actitud asqueante la cual no guarda respeto porque le voy a decir algo a pesar de que tú no utilices palabras despectivas a ser una persona tú puedes faltarle respeto y es algo que muchas veces, mucha gente confunde que a veces dices, pero que yo no dije que ella era un cuero yo no dije que ella fuera prostituta yo no dije que ella se vende yo no dije que ella tuviera cuca comunitaria pero porque ella se ofendió posiblemente tú no dijiste ningún descalificativo pero lo que estabas pronunciando guardaba la relevancia a no ser muy respetuoso entonces, hay cosas, vuelvo y lo repito que sólo pertenecen a mi intimidad y exponerlas en cámaras no se me hace correcto ni prudente aunque como bien dicen que hay cosas que no necesitan como decía Juan Graviel Juan Graviel dijo lo que se ve, no se pregunta pero hasta que una persona no tenga vamos a decir el pronunciamiento de decir oye, yo soy esto, yo soy aquello no debemos asumir absolutamente nada no debemos asumir 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 y con